Goten, ¿puedes irte a jugar a otro lado un momento? Tengo que enseñarle a Videl a controlar su Ki antes de las lecciones de vuelo. Esto tomará todo el día, ni siquiera sabe qué es el Ki. ¡No, quiero aprender a volar! Goten, solo un momento, no se rendirá hasta lograrlo. ¡Buena suerte, Gohan! ¡Espero que aprendas rápido, señorita! ¡Oye!